Hey mami, siente el flow que viene iluminando la cabeza ¿Cuál es esa? Prende eso con cerveza Pa' la fresa, ven y besa, sabor a tambuesa Le gusta la bella y el olor de mi perfume está desacatada Y ya no le importa na', ella quiere bailar y la cuenta llenada Da una vuelta y son trece, me pego y me libera el estrés Una diabla, ella que es cuestión de la cama Bish, perro, esa niña sí que es Gánster, esta modo maniática, antipática, me lleva pa' la práctica Es olores de linfoman a la más dura de la zona Salvaje, quítate el traje tremendo voltaje Ve yo se encaje al vaque Siéntate lady, préndeme el style y no no morfile al vaque Quítate el traje tremendo voltaje Ve yo se encaje al vaque Siéntate lady, prénde el style y no 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 Ella es de la mata, rampa, man, pan Le gusta el estilo de este, de este danzar Como los caballos puesto a gankear Villaca, villaca, vente a danzar Ella es de la mata, rampa, pan pan Le gusta del estilo de este danzar Como los caballos puesto a gankear Villaca, villaca, vente a danzar Eléctrica, bien machabélica Mueveme tu cuerpo de sirena psicodélica Eléctrica, bien machabélica Mueveme tu cuerpo de sirena psicodélica Sé que te encanta, esto suena rico Sé que te encanta, no se muevo junto esto Y lo bien gasta, aprieta, calienta Diabla, como me tienta mi gata Esto está duro, cuando estamos high Mami suena duro en la green side Echamos uno, no digas bye Somos tú y yo, vamos pa'l combine Es que tú sabes, que esto está grave Cuanto ha pasado, vamos pa'l remate No crees en nadie, no sé qué hace Me tienes en otra, mami lo sabes Salvaje, quítate el traje, tremendo voltaje Bello si encajes Salvaje, siéntate, lady Prendeme el styling, no, no more feeling Y ahora en pista que vengo azaroso Bailemos sabroso, pegadito mi amor Ese culo gigante, es una obra de arte De lo rico se parte, quiere que yo le cante Y al ganado le espante Salvaje, buscando la presa Aprende algo pa' la cabeza Baila con mucha destreza Qué sudor, qué calor preciosa Se le nota que está ganosa Mira como posa una vuelta y la choza Es peligrosa y se la goza Nada temerosa y la pista la destroza Es peligrosa y se la goza Dino, Nancy SS John B John B Nickdown, Wadafucka J. New from the beat J.N.S. Production Bumbo y clap Bumbo y clap Eh, 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 eh De la fría para el mundo Uh J. New from the beat 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 J. New from the beat